Para este grupo de trabajadores en torno a un deporte que también nos gusta mucho, tiene mucho significado el ciclismo, pero todo lo que impacta y lo que ha representado en el país. No es una coincidencia que estemos aquí sentados, no es una coincidencia tampoco que ustedes estén aquí con nosotros. Definitivamente el marco de lo que está pasando hoy en Italia con el Giro y de lo que ha pasado con nuestros ciclistas a lo largo de muchas décadas, no solamente de los últimos años, nos da un impulso especial. Otro de esos corredores maravillosos, imparables, la montaña, el tremendo. Chepe, bienvenido. Muchas gracias, muy contento, feliz de estar acá, gracias a Directivo y por la invitación. Gracias Camilo, gracias Enzo, Mónica, Ernesto. Me siento orgulloso y para mí es un honor, la verdad, estar acá. Gracias también a ustedes por venir a apoyarnos. Los solicito por este gran proyecto a Directivo y yo sé que todos los colombianos van a estar felices porque ahora sí van a tener la información del ciclismo y de nuestros corredores a nivel mundial y de las carreras que ellos van a estar. El ciclismo colombiano siempre, hace muchísimos años, viene de menos a más. Lo han podido ver ustedes, todo el ciclismo colombiano, que ya habemos muchísimos ciclistas en colombianos en equipos de Europa. Eso quiere decir que el ciclismo colombiano está en un tope muy alto, somos de los mejores en el mundial. Entonces, eso es un grato para nosotros los ciclistas y sobre todo para mí, saber de que ellos siempre hacen millas para que el ciclismo colombiano esté como está hoy en día, que está muy inmenso, muy grande. Estoy contento y complacido de que Directivo y sea nuestro deporte favorito al ciclismo. Muchas cadenas lo tienen, pero ahora Directivo va a estar en vivo con el ciclismo, en directo y en vivo, en las grandes carreras del mundo. Entonces, para nosotros el ciclismo es muy importante y para el ciclismo colombiano, ya que no vamos a estar en el mundial, entonces vamos a estar en las grandes carreras del mundo con los ciclistas. ¿Qué hay finalmente favoritos para este Giro de Italia? ¿Favoritos para este Giro de Italia? Carapaz lo doy de favorito, un ciclista con mucha experiencia, ya ha ganado el Giro de Italia, muy bueno. ¿Qué piensas del ciclismo femenino? Está cogiendo mucho agua en Colombia, ya tenemos Vuelta Colombia femenina, cuéntanos acerca de eso, ¿qué opinas tú de ese ciclismo? Pues el ciclismo femenino tiene lo que tienen los deportes que son muy masculinos y empiezan a participar las mujeres a ser muy protagonistas y es que las mujeres que están allí están dando más que el alma y están mostrando también la faceta muy bonita de cada uno de esos deportes. Colombia o el mundo, primera vez que un grupo de mujeres va, por ejemplo, a Giro Rosa, que se va a competir ahorita en julio, eso es una bandera, también una carta de presentación, que haya Vuelta Femenina también es una carta de presentación y que en el ciclismo emocionado también la vez seamos más mujeres interesadas por este deporte, es hablar definitivamente de un deporte que nos está poniendo en el radar y que se habla a nivel interno también dentro del país, en todos los géneros, en todos los sectores.